Dos ojos se van, se van de viaje, no tienen conciencia de lo que vendrá. No saben de amor, ni de libertad, no tuvieron tiempo y el tiempo se va. No te digo adiós, acompáñame, no perdemos nada con solo probar. Luego una canción nos escribirá, yo te doy mis sueños, aprende a soñar. Vayamos lejos mi amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor. Y la verdad no sea triste, te juro que existe, existe ese lugar. Esta es una historia que sé, casi de memoria, ya ves, cuentos de la abuela si tomas la sopa. Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer que la raptaba y la hacía su reina. Soy un gran caballo blanco o en un descapotable con un ramo de rosas y coronas de brillantes. Baila, 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 princesita, la de los pies descansos, despeina ya tu alma, que llega tu amado. Baila, 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 baila. En tu voz que he encantado, y cantaré al deseo de un amor, de un amor soñado. Un camino sin final que te lleva a la verdad Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día ese lugar sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrás y es amar Un abismo cruzarás por un puente de cristal Y los ángeles sus alas te darán Y por fin comprenderás cómo es la libertad Cuando el universo puedas alcanzar para mirar Estoy listo para soñar Estoy listo para sentir Estoy listo para amar Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo para ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Ya estamos todos aquí Bueno, 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 bueno Vamos a presentar Además de una gran amiga Una gran actriz Alguien que me acompañó en todo Casi Ángeles Y que hizo que Casi Ángeles tuviera esa ternura Esa alegría Esa locura ¡Emilia Tías! Gracias Nosotros ya nos saludamos Pero bueno Hola, hermosa Gracias Gracias por sus aplausos Gracias por estar acá Para mí es muy emocionante Porque me parece maravilloso este espacio Hace muchos años que me lo venía contando Antes de que se haga realidad Se concrete Y desde Tengo un flashback Desde esa conversación En un cafecito A estar acá Viéndolo hecho realidad Con todos ustedes Que bueno Es muy emocionante Y son una partecita De toda la gente que hay Pero bueno En el teatro No podemos estar Tanta gente Pero es mi experiencia De llegar a ver Cómo quedó Y de ponerme en contacto con ustedes Que es la parte que más me emociona Porque están formándose En algo que es tan lindo Que a mí me dio tanta felicidad Y me la sigue dando Que es mi carrera Mi profesión Mi vocación De eso vamos a hablar Un poquito Y bueno Quiero agradecer primero el homenaje Porque increíble No es lo único No es lo único Tenemos Tenemos manos ¿Cierto? Maravilloso todos Los artistas que están acá atrás Y bueno Que siente tanto camino recorrido Bueno, entre las dos La vamos a recibir a otra amigaza Una actriz Sí, obvio Increíble Increíble Que es una delicia Tenerla con nosotros Y que la queremos muchísimo Jime Acardelli Hola, hola Ay, qué lindo Sí, coincido con las palabras de Emi Qué emoción estar acá Es un placer estar compartiendo Con artistas Y con futuros artistas también Y felicitarlos Porque la acaban de romper Todas cantaron hermoso Y qué temones Casi ángeles Por favor, qué temones Y dos ojos se van No me digan Que no es una cosa de morir Sí, espectacular Estuvieron increíbles Y ahora vamos a charlar mucho Bueno, creo que no estamos esperando A nadie más, ¿no? No, ya está Como si no faltara alguien No, pero Con nosotros Su gran amigo Y un gran actor Nico Vásquez ¿Están listos? ¿Están listos? Muchas gracias Muchas gracias Ya arranqué Bueno, estoy muy emocionado La verdad que estaba ahí atrás Con dos compañeros de ustedes Con dos artistas más Que están ahí Que no pude hablar mucho Porque tenía miedo De tener abierto el micrófono Y primero felicitarlos Porque hicieron algo increíble Y me hicieron emocionar Bueno, cantan Ellos cantan No, es que se nota Ellos cantan de verdad Ellos cantan de verdad Son cantantes tradicionales No, pero quiero decir algo Quiero Me hicieron rebobinar 15 años para atrás Y pueden decir sus compañeros Que estuve cantando con ustedes Ahí atrás Con mucha emoción Y se me venían las imágenes Del teatro De esa canción De Estoy listo Cuando estábamos enfrente De ese teatro enorme Y toda la gente Mirándonos así Con amor De esos teatros Esa enorme canción Ay Dios mío Y era el final Por eso Y yo me acuerdo que terminaba diciendo Están listos Y todo el público decía así Y uno tiene mucha emoción Porque estos homenajes Que a uno le hacen en vida Porque es un homenaje esto realmente Y encima encontrarme con Emi Que es como una hermana de la vida Con Jime Que les voy a decir Vivimos juntos Dormimos juntos Hacemos el amor Bueno, bueno, bueno Hasta ahí Todo lo que hace una pareja Felicitarla a Cris Se pelean un poquito Por este espacio Porque es un espacio Le decía recién No sé si hay muchos espacios Así en el mundo Disfrútenlo Y aprovechenlo Bueno, ustedes son también Grandes inspiradores Ojalá hubiera podido yo Tener un lugar así Es una cosa increíble Así que felicitaciones Y gracias por recibirnos Con tan rico café Y buenas facturas también Que nos dieron Bueno ¿Están listos Para ver un poco Un pequeño resumen De lo que fue Casi Ángeles? Vamos con Casi Ángeles Y va, que va, que vamos a bailar Chiquitos Ya les veo en los ojos La cantidad de maldades Que tienen planeadas Que bailando las penas Las penas se dejan pasar Cosillas en el alma Se sienten al bailar Me veo que Que te vas a enamorar De una chica Que te va a partir De la alma en dos ¿Con alguien? ¿Tenés miedo a la guerra? ¿Qué guerra? La guerra La guerra Baila, baila Baila y hasta girar Con gracia tu cintura Se mueve al compás Y así querés Y bailo yo Y así caray Y bailas tú Eso es increíble No me haría esas cosas Que me van a poner Colorada Estaba perdida Pero un día Aparecí que hoy Cielo La mecán Es Ángeles y Chaustín Yo te deseo lo mejor Por si no vuelvo a verte más Y bailo yo ahora siempre Estoy sola Yo no soy la loquita Que habla y nadie la escucha Ahora Benigni está conmigo ¡Ah! ¡Qué disparo! ¿Bauer? Él ya sabe lo que soy Una posta Una mierda Unos carroñeros Unos criminales Unos sinvergüenzas Esto es una guerra Ahora las trincheras ¿Y dónde hay trincheras? ¿Qué nos volvamos a ver? ¿Qué nos volvamos a ver? ¿Quién puede la vida? Todo lo que quieres ¿Qué nos volvamos a ver? ¿Qué nos volvamos a ver? ¿A dónde nos llevarán? Qué importante Si la cruz que cargamos La vamos a llevar a donde sea Considero que queremos adoptarlos Sí Parece que De ahora en más Don Indy y yo seríamos Algo así como sus papis Una persona que tuvo un pasado oscuro Y se arrepiente de verdad Es realmente algo conmigo Tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás ¿Qué nos volvamos a ver? ¿Qué nos volvamos a ver? ¿Qué te verá brindar? Todo lo que quieres O sea, mi hija Mi hija y de Nicolás Y... No, no la sé hasta conocer Así que, bueno Hopi Y ya es cielo ¿Por qué no abre el libro cielo Que tiene superpoderes? No es la misión de cielo Cielo es un ángel Esto es algo que tienen que hacer ustedes Porque son casi ángeles Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Y lo que vamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Y lo que vamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Qué es lo que quieres Claro, claro Wow, gracias Tremenda edición Tremenda Tremenda Me emocionó Fuerte Ya no nos acordamos nada Me decías recién Hicimos tanto lío De todo hicimos Hopi de la Jimena Varón Claro que ya estaba en otro mundo si nos perdemos nos guían yo tengo un poquito complicada todas las datas lo que sucedía en la historia la escena esa como te mostraba el bebé, si es mi hijo y de Nicolás, había como mucha cosa de novela mezclada con con comedia y con historias de otros mundos bueno, acuérdense que era encontrar Eudamón que en griego quiere decir la felicidad y en realidad es un plano que no existe, está en el alma y eran las llaves para tratar de abrir el alma y a lo largo de los cuatro años llegar a encontrar ese espacio que todos buscamos que es ese lugar íbamos por la calle y por culpa de Cris nos preguntaba la gente, ¿qué es Eudamón? ¿te acordás? voy a responder lo que acabas de decir, es como el resumen, porque yo explicaba mucho la data, que significaba en la historia Eudamón, en realidad hay una metáfora vos siempre fuiste muy espiritual además sí, creo que acá todos son muy espirituales sí, Nico es el menos no, es el más él es el más qué tonto no, yo creo que que la verdad el grupo que se armó con, no sé si es yo no creo mucho en las casualidades sé que acá nadie tampoco causalidades, ¿no? sino en las causalidades o en algo que tenía que ser así pero realmente después de de seguir atravesando mi mi carrera y mi camino después del programa nunca me volvió a tocar un equipo o sea unos compañeros unos colegas y compañeras tan comprometidos tan buenas personas tan luminosas somos humanos y todos tenemos nuestras cosas y fueron cuatro años en total yo hice tres ustedes dos pero digamos el equipo siempre fue el mismo y se mantuvo a lo largo de los años además sí coincido lo que decís mirá que tuve la posibilidad de hacer un montón de programas después bueno lo hemos hablado también con Gim y fue verdad el mejor equipo y y no solo por los compañeros actores actrices que había sino también el equipo que vos tenías sí, totalmente bueno justo está Laura Fernández había la contención de parte de la producción de parte yo creo que también la historia la historia no admitía otra cosa la historia era tan especial que no admitía que hubiera alguien que le pusiera una traga y además ¿sabés que tenías a favor? que también hablamos ya me están contestando todas las preguntas pero te puedo decir algo porque es re lindo esto que te quiero decir los chicos armaron las preguntas así obvio y ya vamos pero quiero decir algo que es re lindo ¿qué fue a Casi Ángeles en su vida? es que claro te anticipaste contando algo a lo que nosotros tres por lo menos creíamos ya de antes nosotros hablamos y decíamos nosotros creemos en esto que está contando ella creemos entonces para nosotros era fácil interpretarlo en ese aspecto porque no era algo que nos tenías que convencer era algo que nosotros cuando vos llegabas al libro decíamos está hablando de algo que yo creo esta mujer está haciendo algo distinto eso iba a decir que esto fue hace 15 años y que tal vez son temas que hoy por hoy se hablan mucho más ¿no? la espiritualidad del otro plano el que bueno uno muere pero sigue estando su alma sigue viendo ¿hasta dónde llegaste? después la última que fue la jefa de ministros que era más mala un montón de cosas que pasaron que también se adelantaron pero en esa época para los ojos del resto era como algo muy nuevo muy innovador incluso gente que por ahí no cree y mira si va a estar muerta y va a estar mirando y es verdad que nosotros veníamos de ese palo como recreíamos en eso que estábamos actuando no nos confiábamos en el otro mundo exacto hay una cosa muy loca ahí porque perdón Emi ¿sabes qué es loco? que yo siempre lo hablo con Emi más ahora que antes en nuestro caso yo al ser el más grande del equipo junto con Alejo y otras personas más después venía la camada de Jime con Julia y después venía Emi que solamente tenía 19 años pero ella en su cabeza parece que tiene más edad que nosotros porque era muy madura sí porque no cuentan el día que los presenté por primera vez creo que fue en Pampa en Pampa fue en una audición fue una audición bueno fue una audición como las que hacen yo hice una audición porque vos eras el actor yo venía de Alma Pirata él era como él, el actor y ella casi que empezaba pero vos ya eras te tenías el personaje en todos estaban buscando a cielo claro estaban buscando a cielo mágico y yo estaba en otra etapa de mi carrera no estaba actuando estaba como en ese momento me acuerdo estaba haciendo bailando por un sueño temporada o episodio uno o dos por ahí temporada no sé si se dice él bailando pero bueno él ahí comienza el otro programa y bueno y a Cris sintió llamarme para mí fue una sorpresa enorme hermosa obviamente un desafío súper atractivo y a la vez enorme que tenía pero bueno con mi sentido espiritual sentí que por algo me estabas llamando no sé si sabía si iba a quedar o no yo tenía como solamente la entrega cuando los vi a los dos juntos vi una energía una electricidad una vibración muy especial lo que vos me dijiste lo que yo te dije me acuerdo perfecto te pedí que le ayudaras sí porque cuando Emi hizo la audición quiero contar algo para que también les dé un poco de fe a ustedes que son después vamos a contar lo de Ximena y vos a nivel personal a nivel personal ya lo saben todos 15 años juntos imagínate es una historia de amor muy fuerte estábamos haciendo la audición y me acuerdo claro que me explicaban que no tenía mucha experiencia Emi y yo me acuerdo yo había hecho un par de comerciales y un par de bolos yo pensé que no iba a quedar porque sinceramente era como muy grande para mí la propuesta y eras la protagonista y fui a la vez con toda mi entrega tuve el mejor compañero del planeta bueno gracias no real real porque no tuve sabés que te amo no tuve un solo nervio gracias a tu como calidez a tu a tu compromiso con que yo me sintiera bien y con que yo volar o sea ahí me dirigías bueno volaste claramente y me tragué ahí pero voy a decir algo voy a decir algo nos dio una escena muy difícil me acuerdo que estábamos ahí haciéndola y me tenía que mirar ella no sé qué salgo muy cerquita salgo y me dice decime qué me dice Chris decime dale para Chris para yo había quedado como muy flasheado y le digo mirá no tiene experiencia como dijiste vos evidentemente pero hay algo yo dependía mucho también de su sentir yo le dije ¿tiene algo esta chica? ¿tiene algo que? no puede no ser ella y tiene una forma de mirar muy espectacular y vos me dijiste ya está olvidate es ella ya está no digas nada es ella y fue esta cosa natural que se dio que después grabábamos y con Emi realmente traspasaba eso que te pasa con pocos actores me pasó con Jime me pasaba con Julia Calvo no te pasa con todo el mundo no te pasa con todo el mundo y cuando te encontrás con eso hablo otra vez de que hay algo más aparte del talento tiene que ver con con cosas que uno trae a otro lado ¿viste? chicos ¿cuáles de las canciones les pegan las recuerdan son las que más les gustan? bueno a mí dos ojos a los dos nos pasa lo que nos me parece que a nosotros dos esa temporada también lo que nos pasó a los personajes y a nosotros personalmente lo que pasó en el Gran Rex segundo año segunda temporada la gente estaba muy fanática entonces hay un vínculo a nivel memoria celular de lo que nos pasó con ese público y con nosotros cantando para mí esas canciones sobre todo esa canción creo que pegó mucho en la gente entonces lo que se sentía en el teatro cuando cantábamos esa canción es una memoria que tengo en mi cuerpo que es difícil olvidar no nos escuchábamos era tan fuerte lo que cantaban ellos nosotros de lo que cantaba la gente pedía retorno y era imposible porque era tan fuerte lo que cantaba la gente que era no me estaba riendo se iban todos de viaje con los dos ojos era increíble me estaba riendo porque había muchos momentos que Jime me decía que estábamos los dos cantando bastante en proseño con Emi y voy a decir algo chicos puede pasar esto una vez me caí de proseño yo me equivocaba de letra yo no voy a hacer ninguna pregunta porque están contestando no me equivocaba de letra me equivocaba de letra vos te equivocás la letra no entonces yo era pero salís al toro dos ojos se van se van de viaje y yo decía dos ojos no sé están en vez de se van y esa hacía en proseño es que es muy difícil no reírse escupame pero me tenté muchas veces en el Gran Rex Nico era un especialista en cambiar las palabras bueno pero si decís están por se van claro es imperceptible pero sí sí creo que ver la boca como furciando es una cosa que es muy difícil de no reír Jime tu historia personal también empezó en Casian sí sí mi historia personal de amor sí obvio la otra la otra fue loco porque vos sabés que nosotros nos conocimos laburando antes en un proyecto tuyo que era una pirata y no éramos compañeros de laburo absolutamente después empezamos Casian, que me acuerdo que también audicioné como Emi y audicioné sola sin ningún actor así que más difícil todavía pero vos venías en uno de los camarines con una cámara yo pensé que había alguien sí, alguna productora me acuerdo que me filmó no, sola la dejas hablar please era de hecho como un monólogo que retaba a los chicos una cosa así me acuerdo la escena era como muy súper mala pero no era súper mala no, no pero la escena recontra después no saben lo gran lo gran actores espectacular te quiero gracias porque siempre también confiaste mucho en mí para la comedia y eso y tuve mucha libertad a la hora de trabajar y eso te lo agradezco y también bueno Castiel y qué sé yo y después empezamos a filmar y en el medio de la grabación casi terminando el primer año de Casi Ángeles nos miramos un día y flasheamos pero fue muy loco porque de verdad qué día ha sido chicos la verdad es la historia de amor ese segundo en donde cambió la amistad de golpe me muero por vos y Cris son los ojos que se van de las primeras en darse cuenta yo no me acuerdo nada yo no me acuerdo nada sí, sí porque voy a decir algo eras muy confidente conmigo y muy buena más allá de jefa muy buena amiga pero las veces que tuvimos terapia no pero sabes qué pero no es parte del trabajo y eras muy confidente conmigo éramos todos los días juntos chicos en el teatro juntos en las vacaciones juntos todo el tiempo juntos y te preocupabas mucho que yo esté bien entonces me decías che Nico estás bien estás bien pasó algo no sé qué y siempre era como confiar él es muy intenso entonces hay que contenerlo un poco soy muy pasional me gusta mucho cuando estoy trabajando en equipo y con el equipo lo hice bien no te pareces que acá y lo que pasa es que me gusta que las cosas salgan bien y a ella también y eso fue una explosión fuerte porque nos encontramos dos obsesivos en un sentido de laburo y para mí vos sabés que con los años eso lo aprendí bueno veníamos hablando no me exijo tanto pero no me exijo tanto ¿sabés que no me exijo tanto con eso ahora? me voy a ver no te creo y acepto equivocarme no te creo no te juro no le creo porque bueno pero soy más grande en ese momento uno no quería y sobre todo también te equivocás menos no no te equivocás no te equivocás mucho porque estás más centrado estás como más sabiendo lo que querés no pero te equivocás mucho ¿sabés qué pasa? sí pero la verdad que estamos más grandes también en ese momento todos nos equivocamos y además cuando vos tenés a alguien que vos admirás mucho como vos y que es tan exigente también uno quería estar a esa altura ¿viste? y por ahí se sobrepasaba pero era todo un disfrute porque realmente fue un disfrute hacer ese programa y nos llevamos muchos amigos ¿viste? que eso no pasa muy seguido también ¿qué más te divertía de Maldina? no todo yo no podía grabar ¿qué era lo que más te divertía? si no podíamos grabar nos tentábamos nos tentábamos mucho en ningún otro proyecto yo me he reído tanto era un tema la risa porque cada vez que se reían y se tentaban había que parar Emi se tentaba mucho con Jime y te voy a decir ¿con quién? con Alejo con el hijo de él con Bonito con los chiquitos con mi hijo mi hijo Tommy con Tommy con Cristóbal no podía grabar entraba entraba en escena y se lo miraba y yo le decía ¿qué pasa? y me decía perdóname es tan chiquito no puedo creer que esté trabajando ahora es más alto que vos ¿viste lo que es? él era muy bueno era muy bueno la verdad que el elenco de los más chiquititos de los niños eran muy buenos muy talentosos a veces te ponías en un lugar también de contenerlos de todos preguntarles si comieron o no comieron la tarea no sé el colegio se te mezclaba la chinga Lali tenía 14 años chico Peter ahora quiero contar algo de Monito ¿te acuerdas de Monito? contá todo improvisaba todo entonces Monito nadie le había dicho que tenía que improvisar y un día entra y tenía que decir perdón me afané esto y se tenía que ir y agarra y dice mirate estábamos en Telefe Marcas no se podía nombrar y dice perdón me afané esto y también me afané un guay un mallén corten dice me acuerdo que no sé si era Flavio dijiste Marca Monito dijiste Marca y no se puede era un pide Monito estaba re loco era maravilloso es que los niños también tenían una luz tienen una luz una espontaneidad que la verdad que manejar la verdad eso era muy fuerte también esto lo digo en serio el hecho de trabajar con un grupo de chicos tan jóvenes que también son protagonistas hace que el actor o se pone de ese lado y realmente contiene y les enseña de alguna manera con su forma de ser o se pone en contra y es gravísimo porque porque ahí son todos protagónicos para mí lo más fuerte que me pasó con Cassie Engels es eso que todos me sigan llamando hoy por hoy y me siga hablando con ellos y lo veo Tommy Tommy es un hombre y que le haya quedado ese recuerdo de cuando no sé estábamos tomando el té o pasábamos letras yo le decía algo o el padre venía a buscarlo y yo me quedaba con él esas cosas te marcan mucho es que para mí sí yo me lo tomaba en serio lo más lindo que tiene la actuación es eso entonces todo lo que sucedía me acuerdo de la despedida de Chendo lloramos como si se hubiera ido del país éramos una gran familia éramos de verdad era muy fuerte era fácil entrar en ese mundo no y es verdad que los que éramos adultos tampoco éramos tan adultos porque Amy tenía 19 yo tenía 21 y así todos nos sentíamos las madres de una china de una lali que tenían 14 y las conteníamos y hablábamos pero también nosotras éramos muy pendejas además chicos hacíamos un capítulo diario eso es algo que nadie o sea ahora tenemos 33 escenas por día hoy no se hace nunca más no pero yo le iba a decir hoy las plataformas si llegan a ser 5 escenas en un día es como viste yo digo pero ¿dónde quedaron las 33 que hacíamos con un elenco multi era increíble y estaba viendo la imagen cuando hicimos este clip cuando lo hizo Javier y decía che qué lindo se ve a pesar de que hayan pasado tanto tiempo es que teníamos bueno vos creándolo los directores que teníamos toda la producción la escenografía el vestuario la calidad era increíble la calidad desde el principio eso era algo de mucha calidad para la televisión argentina el libro de Tenderón era yo me acuerdo de la primera vez que llegué al decorado y lo dije esto es primera liga que para mí los decorados son otro personaje totalmente eso es tu marca más fuerte de tus marcas más fuertes para mí es la calidad con lo que hacen los productos voy a decir algo que pasa en la televisión chicos lamento decírselos no se me caigan con esto bueno la televisión ya fue no pero plataformas a veces uno lee un libreto o un libro y dice por ejemplo Nico Bauer sale corriendo y se agarra de un helicóptero cuando llegas a grabar te dicen no hay helicóptero te agarras de un remis y arranca el remis y yo me agarró de un árbol con ella había un helicóptero estaba sí claro yo decía ¿cómo? me dice está llegando el helicóptero me decía y paraba y hacerlo rápido porque cobra por hora sí sí eso también y no te equivoques y no te caiga si querés que contemos anécdotas graciosas porque hay graciosas me trajiste un mono un día para que yo me vaya a la selva ¿te acordás? y me dijo que estaba diestrado y el mono me mordía y yo estoy agarrando bueno chicos ¿cómo puedo saber que me dicen que un mono está diestrado y muerde? aparte ella de abajo te decía está diestrado pero si con el postre y yo estaba a ver para ya me lo pongo ya me lo pongo ahora me lo pongo cuando ellos salen que me van a hablar un montón no te olvides que en Casi Ángeles Benja estaba con tigres y todo en chiquititas en chiquititas sí yo pensé con los animales era un monito así tití yo dije bueno lindo yo soy fanático de los monos me encanta me parece ¿tenés monos? te envidiaba muchísimo no se puede tenés monos no se puede no es legal hola hola me encantaría y yo estaba se van a acordar de la escena yo estaba colgado ¿te acordás? sí y bastante tiempo colgado aparte de la salvecita no me acuerdo nada de esa parte trabajo así en 25 en el abnicoso de mayo claro en el campo de mayo ¿y el mono dónde estaba? segunda temporada arrancamos perdidos en una jungla que se cayó el avión el mono era su aliado en la jungla en los principios de la segunda temporada venía un señor pero era un monito era un monito que le decía con dulcecito que lo adiestran con dulcecito le decía bueno ahora monito vas a hacer así le toca la cabeza y le da un dulcecito el monito tenía que hacer esto el monito decía era re violento y yo le decía me pegó no quería estar ahí el mono me pegó aparte ni es medio hipocondriaco el tipo decía no pasa nada otro dulcecito le daba un dulcecito al monito pobre vamos a grabar de vuelta el monito no no ya está ya está el monito era más dulce más antiguo se ponía no era por ahí mucha glucosa era dulce era dulce era dulce bueno chicos era difícil ir cambiando de personaje a personaje porque vieron que bueno el caso tuyo fue dramático porque pasaste de cielo las rastas de una de cielo contaba lo de las rastas mi amor que fue increíble se fue se fue un verano unos días porque en muchos yo te pregunté antes vos no estabas segura vos me dijiste no sé eso no es lo mismo y yo me las hice pero ella te ha dicho no sé y vos te lo hiciste igual no pero más se me vino con una rastas y se saca todo su pelo cubierto de rastas y aparte eras otro personaje a ella pero por eso me lo yo sabía hiciste cambiar dije tengo que hacer de mi propia hija o sea la hija de cielo que te hace un cambio rotundo era un cambio rotundo 15 años después claro y vos me dijiste tenemos que hacer un cambio rotundo yo te propuse dreadlocks rastas yo te dije pensemoslo ya nos veremos no sé te juro yo voy a un lugar donde hay muchas chicas medio parecidas a mí digo así con mis caras chiquitas blanquitas que qué sé yo delicada que no por eso porque los dreadlocks se pueden de hecho le quedan bien a un montón de pero a mí pero a mí me daban ganas de tenerlas bien largas como yo veía a esas chicas tengo ganas de probar ese peinado qué te parece y vos me dijiste no sé yo la última vez no me gusta mucho dejame que lo piense no sé puede ser te mostré fotos ahí dijiste ah puede ser yo me agarré de tu cara final que era como que estabas medio que te había gustado las refes bueno decí que te quedaban hermosas porque con esa cara te pones a lo que quieras te asustaste cuando me viste así no los primeros días me quedaban fatales las primeras escenas de casi ángeles con las ratas yo le digo ay dios las voy a buscar no no tremendo chicos voy a buscar ríanse de mí yo me río también después quedaron divinas después se ablandaron y me quedaban divinas imagínese tu personaje que era tan maravilloso de Malvina qué es lo que te quedó así como algo bueno fue fuerte porque es como decías vos era como la idea era que sea medio una villana y se fue convirtiendo con el correr de los capítulos en algo muy gracioso y era como la anti heroína total y tenía mucha parte de comedia entonces el público te amaba claro obviamente la pareja era esta pero también a Malvina la querían incluso le querían encontrar un amor como bueno que no sea Bauer pero que sea otro como claro se logró algo de eso y es verdad que el estallido en la calle que era lo que habías preguntado antes era muy fuerte para todos muy fuerte fue la primera vez en el teatro que aparecías con ese el teléfono de negro en la obra en la obra de teatro empezaba con el monólogo Nike no sé qué estoy en el shopping haciendo compras y visité un monólogo que al principio de la obra que caminando entre la gente primera función de Gran Rex primera temporada la empezaba yo abría la obra era también la primera primera temporada que te ves en el Gran Rex sí total nosotros sí nunca habíamos hecho ni chiquititas esto te vas a acordar perfecto y te vas a acordar de esto primera temporada primera función estreno absoluto Gran Rex 3500 personas a los gritos esperando habría yo el espectáculo 21 años nunca había pisado Gran Rex muchos nunca lo pisarán tampoco porque no querida no porque digo es un teatro difícil pero es un teatro muy difícil porque es muy grande y aparte es muy difícil hacer una obra de teatro si no sos cantante de una banda o un producto tuyo no sé ser Gran Rex es imposible hacerlo sabíamos que iba a ser una experiencia muy única y seguramente irrepetible y me quedé sin voz el día del estreno amanecí sin voz literal pero a contarle cómo hablabas y empezaba yo la función o sea claramente la cabeza me jugó una muy mala pasada no sabía cómo decirle a Cris Cris no tengo voz no puedo empezar al espectáculo o sea ya en dos horas debutamos y llamamos a los médicos me inyectaron corticoide que se yo a ver si salía la voz ya no sabíamos qué hacer no sabíamos qué hacer me daban té de cebolla té de no sé qué no cebolla no sí sí un té de cebolla me dieron bueno no sé me daban cosas bueno le dieron cebolla ¿sabés qué olor que tenía después en la boca? fíjense lo que van a hacer ustedes no te voy a acercar porque de verdad porque te voy a contar algo que asco no era fácil y entonces fue como bueno a la buena de Dios listo anda patas empieza el show tan 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 yo así rezando ¿habías recuperado algo de vos? no no había recuperado nada de vos es increíble esto que sea lo que Dios quiera le recé a todos mis santos a todas las cábalas posibles pisé el escenario y me salió la voz completamente perfecta sin ningún problema terminó la función y se me volvió a ir la voz el gran rex cura la cabeza chicos la cabeza lo que es el milagro nervios lo que es estar con un público esperándote como todo te como ahí te sanás el escenario pura el arte sana totalmente de golpe en el escenario no tenés más problemas podés estar con una pierna una pata rota un coso y seguís adelante sin duda impresionante es así hay una adrenalina que se genera yo conmigo se ríen todos los de producción y todo el mundo cuando me dicen pero si se enferma uno en el teatro ninguno se enferma porque están felices es verdad por ahí te toca hacer una función por ahí con fiebre o con más cansancio cuando empiezas el escenario real hay una adrenalina que se enciende creo que a ustedes les debe pasar cuando se suben al escenario ahí es una cuestión del chip en el que uno se pone cuando estás dando un show y tenés gente adelante tuyo que no sentís no sentís el dolor no sentís la fatiga o la fiebre no lo sentís cuando terminás la función te encontrás con eso con todo junto pero ahí hay algo mágico que sucede en el escenario sana y hay y ese tipo de shows que Broadway total la escenografía no sé si alguna tuvo la oportunidad de ver algún Rex de Cris los tienen todos en Youtube chicos pero verlo en vivo era majestuoso porque eran ascensores que suben que bajan telones que bajan pantalla o sea era una aparte de loco era que no teníamos o sea nosotros salíamos con 45 capítulos al aire yo siempre lo repito esto para que lo tengan claro para poder frenar en el momento del teatro y hacer esos tres meses tremendos al palo entonces ya no nos perdíamos el aire porque no se grababa en el momento del teatro pero había que ensayar sábados y domingos porque ellos seguían grabando hasta el último día que arrancaban era otra época se trabajaban 12 horas no 10 como ahora en televisión se trabajaban mucho más y si podías se trabajaban y éramos felices y quiero decir algo tenemos un gran teatro nosotros en Argentina porque es una de las mejores plazas del teatro pero una producción como la que hacía Cris es difícil encontrarse volveremos pero es muy difícil quiero decirlo porque es muy difícil encontrarse con algo así yo tuve la posibilidad de hacer bueno ahora vos vas a tener suerte vas a hacer algo muy lindo obvio con Tutsi y vengo haciendo un espectáculo también una comedia muy buena y todo pero lo que vos hacías otro nivel era un show enorme pero de una dimensión muy grande y me acuerdo que lo lindo que era eso vuelvo otra vez a lo mismo era que uno empezaba ensayándolo en la boca ¿se acuerdan de la boca? en ese galpón grande teníamos un galpón en la boca gigantesco les cuento esto ya me contestaron todas las preguntas es que es más lindo es más lindo así si querés o no dame bol tirame letra porque es lindo todo esto para recordarlo es re lindo re además me estoy acordando de esas cosas ensayábamos en la boca en un lugar divino de Germán que volaba de vuelos ahí grabamos algunas escenas también claro el del beso el del beso que estamos colgados ahí se puede ver el espacio era más lindo porque ahí con Germán Cabana hacíamos vuelos ¿se acuerdan? y tenían que ensayar vuelos no era patinaje no sé si se acuerdan yo me acuerdo trajiste las zapatillas las zapatillas con la ruedita patinaban arriba arriba del escenario todos y venían los chicos estos que hacían bicicross te pasaban por arriba te pasaban por arriba giraban en el aire era una cosa pero lo loco que quería contar era que llegábamos ahí a ese lugar y obviamente había estaba la rampa y todo pero no estaba el avión no estaba todo lo que ibas a encontrarte después en el Rex entonces vos no sabías que iba a pasar cuando llegabas al Rex decías ah esta mujer todo lo que te contó lo hizo y eso era impresionante claro nosotros ensayábamos con un supuesto avión con un supuesto avión con todo lo que ellos les parecía que iba a pasar y con fotos y con todo pero y sabes que quiero decir ver un avión que baja con él y era un avión tamaño real o sea era un avión que decía me voy a morir me voy a morir no me vas a acordar o la piedra esa enorme de resina que se movía o sea la verdad que siempre fue muy estimulante trabajar con toda esa infraestructura pero reconocé que cuando te subía arriba en la piedra a 8 metros casi morías me dio más miedo eso que bajar del medio de la cúpula del Rex te iba a decir esa cúpula no pero la cúpula nosotros fuimos a la cúpula arriba de todo en el final estoy listo y si y ella cuando subíamos al final estoy listo estoy listo chao vamos y nos se van volando si bueno los huevos apretaban muy alto así y vos me decías mira que lindo esto cuando llegamos los cuatro chicos de casillaje les se tiraron de arriba de todo hasta abajo haciendo tiroles y caían justo cuando se abría la bandera y la lluvia que yo hacía cuando me agarraba la tormenta que yo caía no no ahí no me acuerdo la de la lluvia en medio del avión después de cantar un rayo el avión era tan lindo el avión caía y él caía en cámara lenta en cámara lenta bajaba escuchen esto porque es increíble solo a ella se le ocurre ustedes entienden que yo bajaba después de toda una agitación que peleaba el avión ellos no tenían el libro hasta que lo tenían yo caía ella me decía ahora te quiero en cámara lenta bueno vamos a intentarlo yo estaba boca abajo yo estaba con arneces y no se veían por las luces los arneces la gracia era que la luz no iluminara el arnés claro pero yo venía de correr de agitado de cámara lenta caía arrancaba una canción y ella me decía y ahí patinan yo no sabía donde estaba había quedado todo mareado y ella gran compañera me agarraba la mano te acordás que me guiabas porque yo estaba estaba por devolver y ella empezaba esa parte porque la tardaba yo en poder acomodarme yo a veces no te veía pero nunca me dijeron de 60 años y no porque yo venía de arriba de no es porque después te acostumbrás después te acostumbrás y ella me agarré y decía los primeros minutos y ahí ya me recuperaba espectáculo muy estimulante desde la escenografía cuando grabamos la tira y después el rex bueno era demasiado para todos para nosotros que lo hacíamos y para la gente que lo veía era algo muy muy maravilloso muy disfrutable fue muy impresionante Casi Ángeles de verdad que fue realmente que sí no sabría decir cuál de todos los proyectos que hice fue el que más el que más me dejó viste pero Casi Ángeles fue muy especial además porque pasó en un momento de mi vida muy especial el último año fue muy complicado para mí y sin embargo ustedes le pusieron el pecho también sin saber que iba a pasar algo pero yo desde el principio de año estaba con mucha con mucha tristeza con mucha angustia y me estaba yendo bárbaro tenía despertada de primavera en un teatro Casi Ángeles en el otro todo repleto todo divino haciendo cosas lindísimas bueno pasó lo que pasó y Casi Ángeles también me sacó de ese pozo un poco porque terminamos Casi Ángeles a pesar de todo ese año bueno después ya fue pero fue lindo haber hecho toda esa historia ese camino tan fuerte porque creo que marcaste algo más allá de hablar de producción y lo que viene no sabés pero por eso marcaste algo que tiene que ver con esto que decíamos te adelantaste hablar de algo que en la tele no se estaba hablando de eso viste y hoy por ahí ya no chicos el agujero negro la teoría de las cuerdas cosas que ponganse lean teoría de las cuerdas agujero negro el reloj que también tenía todo un significado el que atravesabas siempre relojes en mis historias pero tiene un nombre el portal el portal y las dimensiones había mucha data en Casi Ángeles todas las historias vos tenés un sello también en la televisión argentina de cual hemos consumido como espectadores también o por lo menos me hago cargo yo esta fue una historia muy espiritual entonces tenía toda la parte del despapajo la juventud divertida porque era con seres de luz era algo muy fuerte hasta el momento por eso yo creo que fue tan fuerte porque había muchos mensajes a mí me acuerdo las cartas que me llegaban de algunas seguidoras muy fuertes muy fuertes lo que les pasaba con nuestros personajes o con la historia en sí la contención que recibían yo hablaba mucho con vos de toda esta temática hablábamos mucho de los mundos del espíritu del alma de a dónde vamos de para qué en la vida de qué estamos haciendo siempre tratar de hacer lo que soñamos de verdad que somos lo que soñamos de hecho acá hay un cartel enorme que dice somos lo que soñamos así que y ustedes ahora en su vida de ahora cómo están estamos muy bien yo creo que hace poco nos encontramos no recuerdo en qué y decíamos qué bien que estamos o sea qué bien crecimos qué bien crecimos sí la verdad no solamente por lo estético nos reíamos un poco estamos muy bien estamos bien ¿no? estamos bien todavía ¿no? yo tengo 64 años chicos miren cómo estoy pero también desde el camino no nos contestaron nada no nos contestaron nada son muy tímidos estos artistas no nos ven muy bien no nos ven muy bien no quisieron decirnos nada no sé si saben las edades que tenemos realmente no pero más allá de todo la vida que armamos uno co-crea su vida todo el tiempo estás buscando a dónde ir todo el tiempo estás queriendo sentirte que tenés tu vida controlada y en el sentido de que todo lo que tenés es lo que necesitas para ser feliz la felicidad es un estado que uno logra por decisiones por animarse por romper miedos romper límites por poner límites por un montón de cosas o sea lo más importante es que siempre te hagas la pregunta si estás donde vos querés estar si sos una persona feliz con lo que estás haciendo con todo tipo de elecciones y tratar de que todas las respuestas sean genuinas que te salgan del corazón que no respondan a ningún patrón a ninguna presión familiar a la desconfianza en uno mismo que por ahí decís yo esto desisto porque no lo merezco no estoy apto para esto jamás todos merecen todo jamás todas las personas que admiran que admiramos todos han sido solamente valientes en vivir la vida que han querido vivir han elegido bien sus batallas también han sido valientes somos todos lo mismo y pasamos por los mismos estados que están pasando ustedes no es que las cosas suceden si como era cosa a los 18, 19 años igual que ellos y tenían las mismas ganas y las mismas esperanzas y los mismos sueños de ser de poder por lo menos ser feliz que es lo más importante dentro de esa felicidad estaba a querer dedicarme a algo que tiene que ver con el teatro con actuar pero creo me animaría a decir también que si no se me hubiera dado eso también hubiera ido por la felicidad por tratar de ser feliz como dice él que son momentos pero digo la felicidad más grande por lo menos de estar feliz porque ser feliz es como muy difícil el aquí y ahora el estar el aquí y ahora es lo más difícil todo el mundo piensa en el pasado estamos aquí y ahora por ejemplo en este presente todo el mundo piensa o en el pasado o en el futuro y lo más importante es estar el aquí y ahora y digo siempre digo lo mismo cuando termino mis espectáculos que es un éxito todo lo que estoy viviendo pero mi mayor éxito está de la puerta de mi casa para adentro con mi familia y es real tuve la suerte con mis padres y hermanos hermosos que me tocaron o la familia que uno elige la pareja y los amigos que tengo que son hermosos eso es lo más importante para que ustedes se sientan no estén en un mundo de citista porque los van a llevar a eso lamentablemente que esto sea parte que esto sea parte de un disfrute de un aquí y ahora que no sea parte de uy si no llego a ser famoso o si no llego a dedicarme a esto yo voy a no no pará no buscá hay tantas cosas lindas que tiene la vida aparte Nico yo le digo que ser artista no es solamente subirte a un escenario es ser un gran stage es ser un gran director es producir es contar cuentos es escribir cuando vos me hablaste ahora de estos guías estos guías que están acá son tan artistas como los que quieren estar arriba bueno hay alguien que vos amás bueno Fran Ruiz Barlet lo quieren mucho a Fran ahora sí ahora sí ovación ahora sí ovación bueno no tanto ovación pero digo son tibios son tibios no lo conocen tanto Fran es un buen ejemplo de lo que acabo de decir Fran es un buen ejemplo de lo que acabo de decir y es un tipo que también ha pasado adversidades y como todos tiene su teatro porque todos tenemos adversidades que tenemos que pasar o la mochila de los quilombos que digo yo este y es un tipo que siempre intenta ser feliz y ¿sabes qué? intenta también hacer feliz al otro y eso es de lo más lindo que tiene la vida pensar en el otro hacer feliz al otro poder darle algo es un montón bueno es un poco lo que les pasa a los artistas cuando están en un escenario ¿no? es esa felicidad que vos sentís en ese final y en cada instante que estás ahí arriba ¿no? y creo que con respecto a si les sirve me parece que también está bueno no ponerse demasiadas metas o objetivos digo disfrutar esto que decía Cris el aquí y ahora como están siendo felices ahora en este momento genial guárdenselo no hay que llegar a ningún lado no hay que ser ni famoso ni una estrella por eso esto no se llama carrera claro exacto se llama camino y se llama aventura exacto y en el camino muchos seguramente se sigan desarrollando por ahí como actores actrices cantantes y muchos se desarrollan en otra área pero también pueden ser artistas médicos pueden ser artistas contadores quizás esto sea solo una experiencia para poder aportarlo a lo que te dediques creo que la clave perdón está ahí en disfrutar lo que estén haciendo sea lo que sea que estén haciendo siendo médicos actores veterinarios no importa como poder trabajar de lo que nos gusta ese es simplemente un éxito y quiero decir algo poder vivir de lo que te gusta ya es la gloria total porque hay una cosa que sí quiero decirlo y que es tan hermoso el solamente pasar por estos procesos o simplemente desear ser artista y poder tener la posibilidad de tener encima todas estas posibilidades que te da por ejemplo esta escuela uy dijo escuela uy espacio uy le pegamos cancelado este espacio mi amor no fue un chiste les va a dar una sensibilidad distinta en lo que se dediquen no hay posibilidad que sean igual al que no pasó por este tipo de circunstancia pero es por los amigos también que se van armando y además es inevitable porque trabajamos con las emociones entonces ya esa emoción así te dediques a lo que sea te va a ser distinto y vas a ver que vas a tener más empatía vas a observar más al otro vas a entender el mundo de otra manera les debe parecer cuántos de ustedes seguramente en algún momento no se sintieron distintos y no distintos porque soy distinto y soy mejor que el otro distintos en che me siento distinto sapo de otro pozo se entiende a lo que voy y digo y eso no le tengan miedo a eso lo que están sintiendo en ese momento es hermoso si seguramente tengan algo distinto que tiene que ver con eso con la sensibilidad con animarse con poder observar al otro de otra manera con estar conectado eso es ser artista no salir en las revistas o tener seguidores en Instagram eso es una consecuencia eso es una consecuencia que a veces viene y otras veces de ser una persona pública tal vez nada más que eso a veces por ahí no te acerca ni siquiera a lo que vos a lo que vos deseas si yo creo que el camino es florecer y también hay que saber cuando llegas a un punto bueno yo me bajé de todo claro terminé jugarte conmigo eran cinco años de exposición permanente por eso con gente joven y dije era tal el poder que sentía que tenía y tal esta cosa que hacía así o así que dije no es lo que estoy buscando estoy perdiendo por un lado a mi familia estoy haciendo no es terminé hasta acá llegué y fue maravilloso fuiste a buscar el éxito con tu familia y fui a buscarlo y te pasaron un montón de cosas hermosas me pasaron cosas hermosas y también perdí algunas cosas pero eso es la vida lo que también quiero decirles es que a veces esa sensación de fracasar uno nunca fracasa uno se prepara para otra batalla entonces aprendes sí aprendes te angustias un poco al principio después decís lo que viene va a ser mejor por algo esto no me sale porque alguien el universo quiere que me detenga lo más importante es un poco lo que decían ustedes tres es que hablaban de la conexión con ese universo que el universo es la naturaleza son los amigos es todas las emociones y algo más que hay adentro que uno lo tiene que eso es lo que tenemos que hacer crecer mucho totalmente y trabajar para el otro porque trabajando para el otro trabajas para vos y cuidarlo eso que acaba de decir Cris cuidarlo porque desde afuera nos van a venir a querer lastimar a veces sin querer a veces a propósito a veces y no nos están lastimando el ego nos están lastimando algo que es mucho más importante que tiene que ver con un deseo con el alma no dejen que cualquiera opine de lo que hacen o lo juzguen sean felices o sea no y otra cosa sean felices sean perseverantes eso sí porque la perseverancia a veces es mucho más importante que el talento totalmente de acuerdo pero a lo que me refiero es que no se lastimen y no dejen que se lastimen porque es un momento y sobre todo este espacio que vos hiciste es un espacio para equivocarse para aprender para apoyarse en el otro aprovechen esto porque yo no lo tuve Cris podría haberlo hecho de otra forma no podría haberlo hecho de otra forma Cris porque para mí Casi Ángeles fue este espacio fue mi espacio de aprendizaje exacto y yo tuve la valentía y muchos años por ahí no me podía ver ahora me doy ternura porque tuve la valentía de aprender expuesta y no me importaba nada y sabía que me estaba equivocando y sabía que no estaba contenta por ahí con lo que veía en el momento te voy a ser sincera porque obviamente tenía muchos menos recursos pero tenía una pureza valentía total entrega ganas de aprender totalmente entonces y hoy en día he crecido mucho en mi camino porque bueno más allá de buscar otros espacios de aprendizaje también aprender o entender que uno no deja de aprender nunca y que cada experiencia que vive se va a nutrir por eso decimos aprendizaje en vez de educación porque el aprendizaje es que en el último segundo de tu vida podés decir la palabra justa claro y vas a crecer y vas a aprender en el último segundo y te vas a conocer también te vas a conocer porque como artistas o a mí lo que me fue sirviendo fue conocerme conocer primero que me gustaba que no donde sentía que brillaba donde no entonces después es elegir y tomar los caminos donde yo siento que disfruto de mis elecciones laborales y donde exploto o brillo entonces y donde brillas y haces brillar a otro también siempre y si uno brilla es lo que él sintió cuando hicimos el encuentro de la audición yo estaba feliz me sentía muy cómoda entonces la sinergia que tuvimos me hizo como abrir esas alas y brillar en esa audición que vos viste ese brillo en los ojos cosas que uno no se da cuenta pero que sí sentía ¿qué sentía? placer y disfrute y gozo en lo que estaba haciendo y me estaba disfrutando a mí misma que me estaban saliendo las cosas como quería ese brillo se expande como cuando uno es buena persona y haces el bien se expande es energía todo es energía y además Emi llegó súper virgen a lo que era el trabajo y nosotros llegamos con mucho oficio por lo cual quiero decirte algo que nunca te dije creo que te lo dije después de muchos años en ese momento había que Emi tenía que entender que no se podía ser tan libre en un trabajo o tan bueno yo voy a grabar voy a llegar había un orden llegar temprano y yo en ese momento decía por ahí ella llegaba un poquito y yo decía ¿sabés qué? después entendí que me hubiera gustado ser un poquito más como vos que me hubiera gustado ser en el trabajo un poquito más libre porque yo no tuve esa posibilidad yo arranqué con un orden de tenés que llegar a tal obra tenés que sobre la letra no podés fallar ojalá yo hubiera podido empezar como vos a los 19 yo no empecé de la manera que no tuve esta posibilidad de tener esa esa energía y ese acompañamiento yo con los que tenía en ese momento al lado era difícil era difícil y yo era ¿se entiende a lo que voy? era más hay que llegar hasta la obra y fue hermoso verte porque en ese momento eras tan madura que uno se olvidaba que tenés 19 años y te exigía de más o sea vamos Emi tiene 19 años esta piba recién empieza y tenía un protagonista es muy nuevo ¿se entiende lo que dije? sí Re y quiero sumar una cosa más que tal vez que tal vez también sume que esto también lo pude ver de grande tengo 37 años trabajo desde los 14 siempre fui muy exigente estudié teatro trabajé desde muy chica sin parar gracias a Dios y feliz de la carrera y todo pero es verdad que siempre fui muy exigente conmigo y con los demás y ahora de adulta empecé a entender que no hay actores ni tan buenos ni tan malos en realidad depende cómo lo perciba uno qué te llega de uno porque es tan subjetivo el arte de actuar sobre todo de cantar o de lo que fuera digo que todo el tiempo yo estaba juzgando como este es bueno este es malo este es chotísimo este no puede hablar no pega un tono y después me empecé a dar cuenta que en realidad es una percepción mía porque si no nos ganarían premios actores que para mí no me gustó lo que hicieron y o ganarían solamente los que me gustan a mí y no tiene que ver en realidad con una mirada que son simplemente mía y que un actor que para mí es muy bueno para otro por ahí es malo o al revés entonces no tiene que ver con que tampoco es ni muy bueno ni muy malo nada eso digo nada es muy bueno ni muy malo y sobre todo en el arte que es tan subjetivo es que además no existe una sola forma de actuar algo claro a eso voy vos me podés decir ahora actúa una emoción donde estás triste y yo puedo quedarme así o yo puedo tirar una lágrima o yo puedo no das nada triste pero no sé porque no hay forma no estoy triste ¿entendés a lo que voy? no todo tiene que ser tan literal porque crecimos de verdad dijiste algo tan interesante hace un rato crecimos con tanta info y hoy pasa yo la veía recién a tu hija a Gigi o la veo a mis sobrinas los chicos de ahora vienen con una info espectacular es una info que vos la tenías en los libros a mí me impresiona eso vos hablabas de esto y los chicos vienen así ahora no vienen con tanta info hay que ser no vienen con otra apertura otra apertura y eso es muy importante bueno ¿en qué momento están ahora? y después pasamos a otra cosa ¿en qué momento están ahora Emi? ¿desde lo personal que veníamos hablando? ¿desde lo personal o del trabajo? lo que quieras contarnos ahora estoy muy bien estoy creando un proyecto autogestivo ahí van con uno de tus hablábamos de la autogestión antes de entrar que me tiene muy contenta y de acá a poco tiempo lo van a poder ver y demás así que bueno vengo trabajando en eso hace tres años y estoy concretándolo y te va a salir divino porque para llegar a proyectos interesantes hay que trabajar una buena pregunta un tiempo interesante y con gente interesante yo creo vuelvo a retomar algo muy chiquito que dije al principio de la valentía que para mí al final el crecer en la vida el camino de la vida es como revelarse conocerse florecer bien es como tener la valentía de ser uno mismo o una misma eso es ultra difícil no crean que es tan fácil y muchas veces creemos que estamos siendo nosotros y tenés que hacerte preguntas todo el tiempo y para mí el éxito y la felicidad viene en cuanto a cuán bueno sos con vos mismo claro ¿cuánto te querés a vos? yo soy súper hiper exigente a veces no parezco pero soy súper exigente en cuanto a formarme a mis resultados a todo pero en el camino aprendí también a equilibrar eso porque si no aparte somatizás en el cuerpo entonces y muchas veces tapás cosas con esa exigencia de tu identidad que vos querés ser una cosa estás yendo para otra te estás recontraforzando para algo que no te sale natural porque no sos vos exacto entonces anda por donde sos vos que ahí va a estar la felicidad y el éxito porque es como vos te vas a sentir dime que no te estás escuchando re atenta porque es verdad lo que decís vos de la valentía que yo no lo tengo eso yo siempre estoy en un lugar cómodo y hago lo que sé hacer como que si me corren un poquito en lo que yo creo que no soy tan buena no me animo no salto pero me encantaría tener tu cabeza mucho más libre como decir bueno y si lo hago mal que importa no importa lo quiero hacer porque me gusta tenés cuidado que se te revele en cualquier momento que soy tan exigente no yo también estoy tú es un amorosa acompañante no porque hay que ser buena acompañante a veces en la vida se luce muchísimo yo siempre nos amamos todos te admiré muchísimo no pero si es verdad no porque es fría pero si son muy buenas en muchas cosas pero no 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 pero no sabes como escribe ella por ejemplo no sabes como escribe no seguro o sea es una algo saben que es directora también es directora de cine no les cuento es peluquera es peluquera es muy buena consejera si es peluquera me corta el pelo a mi sepanlo ya venja no estoy en un buen momento sí personal y profesional en el lugar donde siempre quise y también tener la oportunidad de nuestro caso también es muy atípico esto de nosotros ya éramos pareja cuando hacíamos el Rex y me acuerdo que nos miramos y decíamos nunca más nos va a pasar esto porque es verdad estar en el Rex 3500 personas y nos volvió a pasar en otra escala obviamente porque el Rex es el Rex pero con la obra anterior y con esta y poder compartirlo juntos y hablar y es un proyecto muy personal y es de Nico que es el productor estoy muy bien y ahora estamos con con la despedida de este proyecto y encarando otro pero feliz tengo la vida y la profesión que siempre quise tener y estoy en un momento que quiero estar Nico te amo yo estoy muy feliz la verdad que hace mucho que no me sentí así fueron años donde hubo que transitar un montón de cosas lo sé lo sabés y hoy me encuentro muy feliz hace mucho que no me sentí en este estado pleno sí pleno de mucho disfrute de mucha observación camino más despacio durante mucho tiempo caminé muy rápido es que cuando uno baja un poco el ego camina más despacio no pero no solo por el ego pero porque nosotros dos somos creo que el artista también el ego lo necesita porque si no te lleva por delante el medio es que ese ego para entregar es diferente si no hubiera tenido el que tengo creo que no hubiera podido estar de pie y agradezco pero como te decía me siento muy feliz en este momento muy conectado con mi familia muy conectado con el trabajo con gente que también es mi familia la que te dije antes que el hijo voy a hacer este este Tutsi con Gustavo una apuesta divina que me da mucha felicidad porque nos vamos a encontrar nunca trabajé con él Tutsi es un musical divino y bueno y una película sí emblemática increíble que bueno fue la primera película feminista que se hizo en Hollywood en 1982 un personaje que una comedia que es una comedia divertidísimo es extraordinario y bueno eso me tiene muy feliz y terminando este sueño que tuve con el teatro que me superó te vi en este final lo vi en el final estás muy bien ahí ocho teatros óperas no no además la emoción que tenían los tres y eso y me tiene muy sentimental esa despedida porque no sé cuántos años pasarán para volver a trabajar con Jimmy con Benja con Benja hace ocho años que no me separo ocho años y es mi hermano de la vida viste y en esos ocho años y aparte te tocó un hermano de maravilla bueno que te voy a decir es como un hijo para vos y vos sabés lo que él te quiere y siempre estás presente y estamos muy fueron ocho años que nos cambiaron a los tres muchas cosas Benja está súper sensible y bueno pero me encuentra me encuentra feliz me encuentra muy feliz estoy muy contento me encanta bueno ¿quieren ver un poquito un poquito de sus caminos del artista? ¡ay sí! ¡qué linda! yo siempre digo lo mismo yo estudié teatro desde muy chiquito siempre desde muy chiquitito siempre soñé con ser bailarina yo no era muy mi idea trabajar en la Telo ser famosa yo estudiaba me gustaba actuar más que nada buenos días buenos días buen día a mí me preguntan siempre quisiste hacer esto yo no recuerdo haber querido hacer otra cosa muchas ganas de actuar no me reconociste no, pienso se hace que no me conocen yo soy Pato Guillán representante de jugadores de fútbol tengo el modicón abierto las 24 horas actriz desde que tengo uso de razón ¿llamaste? vas a escuchar cosas que por ahí no te gustan pero igual yo te pido que te tranquilices porque en un 70% de los casos la operación sale bien soy yo ¿qué hace vos acá? tengo que hablar con vos mía cuenta el 20 30 40 jugate por uno ah me toca por uno jugate yo soy el último día soy en el sentido y es muy loco lo que pasa porque lo conocí primero en Alma Pirata que entramos los dos juntos a ser de hermanos en Alma Pirata y nos llevamos muy bien instantáneamente laburando como una química a la hora de grabar de hecho hicimos la primera escena que era como de hermanos que teníamos que tener un montón de confianza y terminó la escena y el director y la productora no sé qué y dijeron che, ¿ustedes ya habían laburado juntos? no, la primera vez que nos conocemos 8 de la mañana aparte, viste que grabás en Luján a las 8 de la mañana sí saludar a la gente que nos han maricado ¡Hola chicos! ¡Adiós! extrañamos mucho que no se vuelvas por favor, cielo ¿y ahora qué me decís? no tenés nada que hacer eso, bueno ¿por qué no te vas a cambiar Gordy? ¿y yo? con mi ropa en mi cuarto no, no, no acá, acá a nube no, eh cielo quiero comer ya ya no, no, no me quiero para me meter ciego fue una serie que a mí me marco mucho no solo en mi carrera sino en mi vida ¿viste? ¿por qué? porque Cris tiene esas cosas ¿por qué me decís acá? sí, tiene esos mensajes que se adelantan muchas cosas ¿viste? de la vida muchas cosas que a... que de todas maneras se formó como una familia entre todos para soñar es muy lista para sentir para sentir es una jota jota de corazón y sacamos un par de golas con ángeles y duendes vamos a soñar y baila, baila, baila baila y hazla girar con gracia tu cintura se mueve al compás así que, de todas maneras bailo yo y así que, de todas maneras un poco más rápido de la historia ¡Hola! y así que, de todas maneras y así que, de todas maneras con paz y así que, de todas maneras y sin memos como una mariscosa que en la vuelta y bailando la vida se despierta ¡Glielo! 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 ¡Glielo para arriba! te felicito como se rieron casi que le agradecí todo lo que me ha dado en tantos años de amor y lo importante que era para mi y le dije mira yo sé que para nosotros no es una cosa tan importante pero yo siento que en este momento te van a hacerlo ojalá que me digas que si quiero diqueárselo a Messi a Jimena Cardi que es Messi a veces gana Cristiano, a veces gana Messi amor, gracias por sostenerme todos los días me levanto, te miro y agradezco tenerte a mi lado sin vos, no puedo caminar beso grande, te amo, te amo, te amo para ustedes, muchas gracias ¿Hace mucho que estás teniendo que con el turco? este, no, no, unos meses unos meses estamos muy bien la verdad que estamos muy contentos que güey ahí te brillan los ojos ahí te brillaron mucho los ojos nunca había sentido algo así la verdad y todavía no la tengo en mis brazos que la puedo ver ¿Me das un poquito a mí? ¿Me das un poquito a mí? no, no, no es verdad que le pete es verdad que le pete es verdad que le pete no te rindas estoy con vos no te duermas estoy con vos no te escondas estoy con vos no te pierdas, me pierdo la familia como elige, la toca o la familia como se elige la pareja, los amigos esa también es la familia amen, déjense amar pónganse contentos por el otro sean felices perdonen, rían la vida es una sola y gracias por tanto gracias gracias que hermoso nos emocionamos todos es un puro homenaje ojalá pudiera durar toda la vida no, hermoso hermoso con una palabra porque se nos fue un poquito el tiempo y sé que tienen que ir a hacer otras cosas a ensayar y todo eso es lo que estamos pareciendo hace calor qué emoción qué es ser artista para cada uno de ustedes quizá con una o dos palabras nada más para mí es mágico para mí es algo mágico sí, porque la palabra sería esa pero para mí por lo menos es un juego porque yo no dejo de jugar cuando actúo yo estoy jugando yo juego cuando actúo para mí es sí es un trabajo porque uno gracias a Dios vive de esto qué sé yo pero viste la magia del juego de inventarte que estás en una nave espacial pero en realidad estás en tu cuarto y sos chiquito y estás flasheando que estás no sé en el universo bueno, para mí es eso constantemente juego por eso para mí es mágico es como un mundo es otro mundo literal qué lindo es vocación yo no me imagino haciendo otra cosa por más de que a veces necesito salir acá y irme a otros mundos viciana como soy necesito crearme otras otras actividades otras cosas pero no puedo dejar esto hay algo en mi identidad impregnada en esto y como lo veo como lo siento y lo vivo como una vocación tiene algo muy espiritual esto muy de de dedicación de algo que no lo siento un trabajo de algo que no puedo dejar de nutrirlo no puedo dejar de prepararme y seguir como conociendo a mi artista explorándome es algo que no puedo abandonar nunca lo voy a abandonar no puedo hacerlo es una vocación sí Nico disfrute amor pasión familia mi hogar mi segundo hogar es eso le debo tanto a lo que me dedico gracias a eso uno puede equiparar es es mágico es espectacular es casi una misión y le y le deseo que lo puedan sentir así que lo puedan vibrar así y también espontaneidad también es eso es espontaneidad es como una mezcla de muchas cosas pero todas cosas lindas ¿viste? pensaba recién cuando lo veía a los chicos te lo propongo si tenés ganas cantar un pedacito con ellos no voy a cantar a la par de ellos pero estar ahí arriba con ellos un ratito ahora ahora lo vamos a ver ¿se puede? ahora vamos a ver algo otra cosa me estoy haciendo pis es como un chico mucho mucho estoy aguantando así lo quería decir vamos rápido con los chicos dale te quiero gracias vamos hay que decidirse y animarse a buscar un amor un viento nuevo una esperanza para el corazón que el sol saldrá sola cerca desde tu ventana y verás que el sol saldrá no te pierdas la alegría que te trae un nuevo día lo que tanto ayer querías está por llegar y así me siento es el momento tiempo de despegar voy por mi libertad voy por más y más amor y amigos nuevos y sueños por realizar voy por más y más la vida nos espera y la podemos alcanzar ya me cansé ya no va más quiero ser libre y volar poder sentirme en libertad busco otro juego otro mundo probar dale vos andar vamos a bailar vamos juntos hasta el final a ver si puede a ver si algo por más a ver qué pasa a ver qué siente si se animará a ver si puede a ver si algo por más a ver qué pasa a ver qué siente si se animará a ver si algo por más a ver si algo por más a ver si algo por más como por más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos para el escenario! ¡Qué grosos! Bueno, primero que nada, felicitaciones. ¡Qué genial! Felicitaciones, chicos divinos todos. ¡Qué genial! ¡Grosas, grosas, grosas, pendejadas! Y acá están los encantantes. ¡Qué genial! ¡Felicitaciones! ¡Qué hermosos! Pasen, pasen, pasen acá adelante. Ahí está. Y acá están ellos que nos hicieron emocionar. No, no es divino. Sí, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá hoy. Gracias. Mucha. Mirá, Sisi. ¡Vení, Sisi, vení! ¿Querés venir con nosotros? Vení. ¿Qué hacemos? Ahí está. Con ustedes, Sisi. Ay, qué lindo. Bueno, y gracias por estar acá en serio. Gracias por este otro mundo maravilloso. Gracias por haber venido con todas las ocupaciones que tienen los tres. Por favor, gracias. Yo sabía que lo iban a disfrutar un montón. Sí, obvio. Después les paso todo lo que van a ver. ¿Sabés qué más disfruté? ¿Qué? Me habías invitado también para venir solo. A ella, a esto que sea en conjunto. Es que me pareció que... Fue lo más lindo. Sí. Lo más lindo de todo. Gracias por hacerme un compartir con ella. Nos divertimos, nos emocionamos. El amor es lo más importante. Entonces, enseñamos que estar. Para todo en la vida. Para todo. Sí, es el amor. En todas sus formas, ¿no? Total. Y como queremos volvernos a ver, que nos volvamos a ver un ratito. A cantar. Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver, que te ve la vida, todo lo que quieres. Que tú vas a ver, que nos volvamos a ver, para que este punto no termine esta vez. Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver. Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver.